Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi partía Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi partía Ay, 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 ay Por ti seré Por ti seré Por ti seré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.